La biblioteca está ubicada en el municipio de Cubará, Boyacá. Un pueblo cerquita o límites con Venezuela, Arauca y Norte de Santander. Este proyecto inició gracias a la cofinanciación de la Cancillería, el Ministerio de Cultura y el municipio, donde el municipio colocó los 600 metros cuadrados, la Cancillería, la Construcción y el Ministerio de Cultura, todo lo que tenía que ver con dotación de mobiliario. Tenemos tres espacios, que es la sala infantil, la sala general o la sala de adultos, y la sala de internet. Esos son los tres espacios con los que cuenta la biblioteca. Yo llevo trabajando como bibliotecaria de este municipio hace 25 años. Inicialmente trabajábamos en un salón de la casa comunal de nuestro municipio. A esta biblioteca viene todo tipo de público, vienen adultos mayores, niños, adolescentes, primera infancia, madres cabezas de familia, desplazados. Atendemos todo tipo de población en nuestra biblioteca. Pues el uso de esta biblioteca ha sido muy importante, tanto para los niños como para nosotros. Es un espacio que a los niños les sirve para hacer sus tareas, venir acá, hacer lectura, distraerse, ocupar su tiempo libre en cosas beneficiosas. Gabriel es un niño indígena de la comunidad UBA, de nuestro municipio aquí de Cubará. Como vio, había niños colonos y niños indígenas, pero más que todo un grupito de niños indígenas que viven o los tienen ubicados en una casa, en la parte de abajo del municipio. En la mañana ellos se levantan, se arreglan, se organizan y salen a desayunar al lugar donde les preparan los alimentos y posteriormente ellos se van a estudiar muy juiciosos. Yo vengo hace dos años. Me gusta la biblioteca porque tiene lecturas. La profesora me dice que yo soy muy buena en lectura y yo soy la que lleva mejor puntas en lectura. Yo antes no tenía nada que hacer en la casa y cuando abrí nuestra biblioteca vine casi dos veces a la semana o tres, casi todos los días y me gustaba mucho leer. Yo quiero estudiar medicina y ser un profesional. ¿Qué haría si no tenía la biblioteca? ¿Dónde haría las tareas? ¿Dónde uno podría venir a leer un cuento o algo? En nombre de nuestra comunidad de Cubará, municipio, estoy muy agradecida con la Cancillería y el Ministerio de Cultura por la construcción de este hermoso lugar. Un libro nos saca del tedio, nos acerca al conocimiento. Con el libro aprendemos a escribir, aprendemos a hacer nuestro comportamiento, a manejar nuestro vocabulario, a expresarnos. En fin, con los libros encontramos muchísimas, muchísimas riquezas.